La cena se acabó, damas y gérmenes, llega el espectáculo Terror Park, no sale quien quiera entrar, con caras desencajadas esperan su funeral Giron tu arma a la eterna ver pena del mar, sean ustedes bienvenidos a Terror Park Terror Park, no sale quien quiera entrar, malvadas atracciones que le quieren devorar Montaña rusa de cadáveres caen por un tobogán, sean ustedes bienvenidos a Terror Park Síguenos, quedas sin oxígeno, cuando entres en el puesto de los fenómenos Amorfos, que anoche gritos escuche, ah, gigantes peluches con hachas haciendo el golfo Tienes que caza la dirección, la puta coalición, del chamán y DJ Ender Tenemos cráneos de caramelo y algodón, y la montaña rusa, ríos de lava desciende Pasen, vean, no miren, caminen, veremos si sobreviva, caída libre en catarata Sobre un mar de matarrata y sangre de niñata virgen, terror en terror, parque real, no se flinge Inflinge todo tipo de dolores, coloca tu efinge en la galería de horrores Lleno de cuerpos mujeres y cadáveres en paredes, no vayas a ese sitio, te dijeron tus mayores La entrada es gratuita para niños que se oyen gritar, limitan a ese payaso con un guiño Tiene la sorpresa del mal, hay trenes que circulan sobre vías que van a descansilar Con familias que las brujas van a cocinar, de la espuma de marmitas nacen hombros que te van a cazar Al final del pasillo en espiral, sean ustedes bienvenidos a Terror Park Quitamos la razón y el corazón a los clientes al entrar en Terror Park Ya no dependes de la suerte, dependes de un hilo y de vampiros sedientos, no Cuando un resoplante futuros, contatiempos, a pie de campo, captos, sudores fríos, foráneos Deslizaderos de visceras y caños, no se salva ni el más sabio Bienvenidos a Terror Park, preparados para el asedio Terror Park, no sale quien quiera entrar, con caras desencajadas esperan su funeral Yo, giron, torno a la eterna, ver pena del mar Sean ustedes bienvenidos a Terror Park, Terror Park, no sale quien quiera entrar Malvadas atracciones que te quieren devorar Montaña rusa de cadáveres caen por un tobogán Serán ustedes bienvenidos a Nuestra próxima atracción Nuestra mascota es un psico-killer, pero En la caseta de tiro vas a ser el que retribes Que esto no termine, sí Siguiente atracción El laberinto de espejos te lleva a otra dimensión De neñecos diabólicos en cada esquina atacan Y una gigantesca grúa que niños atrapa No queremos que te espantes si ves que los cuerpos de anteriores visitantes Soy el festín de las ratas Mutantes te meten en tanques con serpientes grandes Que te muerden el glande, no te salvan y clarken La cabena de Billaden bailando sobre tu tumba con zapatos de claqué Vagones de la muerte, cabrones sin suerte No sobreviven y el más fuerte Ánimas se llevan inertes al más lejos de este mundo No saldrá vivos jamás, te mandan al inframundo Fantasmagóricos espectros te acompañan a la casa de los huesos Licantropos insectos a las doce no están presos Ojos que se abren en las frutas de este parque tan siniestro Un radio goteando de los techos Zombis que salen tras los helechos te acoslarán en esquinas Morías que se pasen, melodías asesinas que agudarán tu muerte No te pierdas en el parque a una ropa y a buscarlo Van en tu búsqueda, con brúsqueda, órganos catapultados a tal velocidad No intentes correr más que tu sangre Payasos de porcelana te dan encuentros desagradables Seres culpables de este hábitat tan peculiar Siente el terror particular del tract terrícola La malda alimenta la agonía No saldrán ileso y con su hueso momian tocan batería Terror pack, no sale quien quiera entrar Según ustedes bienvenidos a Terror pack Terror pack, no sale quien quiera entrar Según ustedes bienvenidos a Terror pack Cómele el conejo a tu mujer Respiega tu cara en su culpulo No!